R, R de Rap, R de Real, en mi pecho es tu rapito y en mi espalda está RealCrap R, R de Rap, R de Real, si ya sabes el nombre, dilo R, R de Rap, R de Real, en mi pecho es tu rapito y en mi espalda está RealCrap R, R de Rap, R de Real, si ya sabes el nombre, dilo Es el arte del rap, tanto que contar, tanto diseño tan chulo, no sé cuál usar Con todo el estilo, yo te lo digo, todo el camino lo tengo bien definido Así que dilo, no puedo parar, mi patrocinador sabe lo que tengo que usar Mamá, mamá, no volveré a pintar paredes, mejor pinto el universo y las piernas esas mujeres No estaría mal, si agarramos la cultura y la hacemos universal Si hacemos que papá, mamá, tío y tía, estén escuchando hip hop todo el maldito día Yo me encargaría de hacer las mejores rimas, el DJ, de ponerle play, ritmo y alegría Tú te encargarías de cuidarnos noche y día y de matar a cada hater que critique nuestra vida Con un black, black, hasta hacerlos llorar y apoderarnos del mundo con el hip hop nacional Hacer que esto sea una industria de verdad y que todos se uniformen con la marca de Real Craft Y si quieres más me avisas, ya viste que hasta agonizas, no te la creas Llegó la nueva era, dar pasos ya de veras R, R de rap, R de Real, en mi pecho es tu graffiti y en mi espalda está Real Craft R, R de rap, R de Real, si ya sabes el nombre, dilo R, R de rap, R de Real, en mi pecho es tu graffiti y en mi espalda está Real Craft R, R de Rap, R de Real, si ya sabes el nombre, dilo Mi nombre es Coesto, lo merezco Yo soy Hip Hop y el Hip Hop es nuestro, pero Yo qué te puedo decir, homenajes a Guta Notorious y la orejil Ando afuera ahí bailando un b-boy Y mi equipo volando como un convoy Nos apoyamos uno al otro Y haciendo que el mundo se vuelva loco Sin tenis roto, siempre pulcro Borra negra sin estar de luto Si, llegó el momento de los reales De los que sacrifican toda su vida en instrumentales Shh, shh, tranquilo, no hables Deja que el ritmo fluya y contagie los hogares Y todos los lugares, escuchando rap Yo no compito, conservo el primer lugar Pa, 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 que vienes a hablar Si ya sabes que yo tengo derecho de antigüedad Llegamos a cambiarte el panorama y es verdad Que pueden pasar los años y esto sigue siendo real Ya se hizo el trabajo duro, ellos creyeron en mí Ha madurado la marca, yo en mi forma de escribir Daremos otro paso, ya no va a haber marcha atrás Ya sabes, mi nombre es con mi equipo RealGraf R, R de rap, R de real En mi pecho es tu rap, y en mi espalda está RealGraf R, R de rap, R de real Si ya sabes el nombre, dilo R, R de rap, R de real En mi pecho es tu rap, y en mi espalda está RealGraf R, R de rap, R de real Si ya sabes el nombre, dilo R, R de rap, R de real